La gloria es un hombre para siempre. ¡Qué bueno es Dios, hermanos! Somos el Señor con todo mi corazón y con toda mi alma. Hay cosas que yo no puedo explicar, porque yo no entiendo a Dios, no lo entiendo muchas veces, pero le amo con toda mi alma. No lo entiendo, pero le amo con todo mi corazón. No entiendo por qué ha tenido que morir por mí en la cruz. Yo siento un pecador, pero yo le amo por eso. No lo entiendo, no lo comprendo porque le han clavado. No lo entiendo, pero le sigo amando. Amén, no lo entiendo, pero yo sé que cuando yo duermo, dice la Biblia que Él me diga a mi descanso. ¿Sabe la Biblia que dice que andaré por el fuego y no me quemaré? Andaré por las aguas y no me hundiré. Estaré entre escorpiones y no me picará el veneno del escorpión. Cogeré la víbora y no me ha dado daño. ¡Oh, gloria! Saldré de los fuegos, saldré de la boca de los leones, de las pedradas, de los hipócritas, de los clavos, de los envidiosos. ¡Saldremos! ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios tiene capacidad para recuperarnos. ¡Aplauden fuerte a tu Dios! ¡Él te recupera! Díselo al que tiene a tu lado, Dios está esta noche aquí para recuperarte. He dicho que no quiero hacerme muy largo, 20 o 25 minutos solamente. Bendecido seas un hombre para siempre. Digan fuerte, aleluya, por favor. Un fuerte, gloria a Dios. No estoy de acuerdo, un fuerte, amén. A veces decimos, bueno, oye, ¿por qué Dios no me manda a mí un regalo? ¿Por qué no me manda Dios a mí una bendición? ¿Y por qué Dios no me manda? ¿Y por qué Dios no me habla? ¿Saben ustedes lo que hizo el padre del hijo pródigo? ¿No tenía dinero para mandarle dinero a su hijo? ¿Tenía o no? No podía haberle dicho a sus ciegos, corre el tomate, llevarle, ponle estos zapatos. Llevarle este vestido antes que se le acabe. Y antes que coba algarrobas, mijo, que me duele en el corazón llevarle esta cesta de pan. ¿Pero por qué no lo hizo el padre? Porque el padre quería que él reconociera su estado. Que reconociera, porque hay personas que si te entretiene no reconoces que has perdido. Eres tan orgulloso y somos tan orgullosos que no queremos reconocer. Pero cuando nos viene la necesidad, entonces reconocemos que no hay nada como la casa de nuestro padre. Si no te se muere la hija, Jairo, no eres capaz de venirte arrodillado ante mis pies. A veces Dios tiene que matar, hermanos, la sensibilidad nuestra para poder arrodillarnos ante los pies del Señor. ¿Por qué no somos capaces? Estamos tan llenos de la religión, del culto. Y levanta la mano y ponte de pie y darte un saltito y darte un blinquito. Pero ¿a dónde está el interior? A veces el interior está quebrantado. Hay matrimonios que están rotos y aquí la mamasanda, mamasanda, mamasanda. Y el marido se le queda mirando, mamasanda, mamasanda. El ojo te se vea caído de la mamasanda, mamasanda, mamasanda. Y el alma te arraba, padre, gloria a Dios. Y luego a lo mejor el marido empieza por allí, oh, rebateba, rebateba, rebateba. Y la mujer rebateba. La lengua te se vea, madre, ¿qué tienes? Bendecido, Señor. Porque está roto el matrimonio por dentro. Porque queremos aquí tener la miel. Y cómo estamos en la casa. No nos podemos ver ni los hijos con los padres, ni las nueras con los suegros, ni los primos con los primos, ni el otro con el otro. Tanto orgullo, tanta fantasía. Si se van a quedar en la tierra, todo el que tenga eso. Toda la carne se va a quemar en la tierra. Pero los palmerales, nos vamos a ir al reino de Dios. Aplauden fuerte a tu Dios, por favor. ¿Sabe lo que hizo David? ¿Sabe lo que hizo David? Ya acabo. Ya acabo, ¿no? Que me estoy mojando la camisa. Y le dije a tomar el pasto y todo esto. Ya llevo 35 minutos. Pero dice la Biblia que venía de luchar. Escuchad bien. Venía de luchar. Y la Biblia dice, a ver si cogen este detalle, que vosotros sabéis coger los detalles, si queréis. Que cuando David entró, venía con mucha gloria. ¡Qué fenómeno eres! Eres una fiera. Y cómo luchas, cómo utilizan la espada. Pero cuando volvió a su casa, dice la Biblia, que estaba prendida a fuego. Y sus hijos robados. Y la Biblia dice que viendo su casa prendida a fuego y sus hijos robados, él no dijo, yo soy el rey, es que llevo la corona. Sí, tranquilo, sí. No. Dijo, es tiempo de llorar. Y le lloró hasta que con grande tantas fuerzas lloró que hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Y por qué lloras, David? Dice, porque soy una fiera derrotando por fuera, pero soy muy malo siendo derrotado por dentro. ¿Os lo digo? No lo habéis pillado, pero lo voy a decir. Hay personas que se hacen kilómetros para edificar a la gente de fuera y en su casa son unos verduguillos y unas verduguillas. Eres una fiera visitando, pero ¿y tu casa? ¿Y ti interés? He ido donde la fulana y donde el mengano, me he tomado un café con él, pero a mí que me importa que le hagas bien al fulano cuando tu casa está prendida a fuego y cubriendo. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué le importa a mí? ¿Qué le importa a mí? Dice la Biblia y lloró. ¿Saben? La corona no le estorbó para llorar. Ahí va, la voy a decir. Perdonadme si eso se escuece, ¿eh? De verdad, de corazón. Pero a veces la corona de los años nos están estorbando para llorar y reconocer que estamos perdidos por dentro. A veces mi corona de responsable me impide reconocer que he perdido, que necesito. Ese mensaje no es para mí. Y cuando ese mensaje es para el otro. Y decimos, hay gente que cuando oye un mensaje dice, se levanta y dice, ¡Amén! Mirando para otros como el queriendo decir, ¡Patibaya! ¡Que te pille! Pero para ti nunca es. Tú siempre con tu corona, dándolete en el culto al postí, como que estás siempre muy bien. Pero ¿cómo estás verdaderamente espiritualmente? ¿Horas? ¿Ayunas? ¿Lees la palabra? ¿Te congregas con los hermanos? ¿Hablas bien de los hermanos? ¿O estás criticando a todas horas? ¿Ya no es la palabra? ¿Ni siquiera horas ni un día solamente presentas los alimentos cuando te acuerdas? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo estás por dentro? Si aquí no aplaudís, no tenéis sangre en las venas. Se le queda mirando el soldado de la cruz. A Cristo dice, por fuera está sello polvo. Ni apariencia de hombre tienes. Pero cuando se rasgó el templo, el pelo del templo y las piedras se quebrantaron, se quedó mirando y dijo, eres indiscutible. Por fuera serás como un manechor, pero por dentro eres un auténtico hijo de Dios. Dile al que tienes a tu lado, ¿cómo tienes el corazón por dentro? Dile al que tienes a tu lado, aquí no aplaudas tarde y en la casa me critiques, díselo. ¡Aleluya! ¿Podemos decir aleluya, por favor? Toca, maestro, ¿qué hora tenemos? Mi alma te alaba, Padre, que me estoy pasando yo un montón. Mi alma te alaba, gloria a Dios para siempre. Estoy sintiendo a Dios, está aquí Dios, hermanos. Quiero decir una palabra y ustedes aplauden. Jehová reprenda a todos los demonios. ¡A gloria! ¡Glámenle, hermano! Jehová reprenda a todos los demonios. ¡A gloria a todos los demonios que se levantan contra el coro, contra los jóvenes, contra los predicadores, contra las hermanas, contra los ancianos, contra la iglesia, contra el pastor y que la sangre de Jesucristo nos proteja. Él te recupera esta noche. No sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo estás con tu nuera, no sé cómo estás con tus hijos, no sé cómo estás con tu consuegro, ni con tu primo hermano, ni con tus tíos, no lo sé, ni con el pastor. Pero Dios recupera hoy el amor. La Biblia dice, y voy a cerrar la Biblia porque así no me enrollo. La Biblia dice, y le robaron los hijos. Atención al dato. ¡Le robaron los hijos! ¿Sabe lo que representan los hijos? La inocencia. ¿Ha visto dos niños que se pelean? Por chuches. Dame una gominola. No quiero, dame un cambio, no quiero. Le pego una pata del otro. ¡Dame una pata! Pero los padres grandes no se pelean porque al minuto los ve a los niños otra vez. Sin ningún rencor, ninguna malicia. Otra vez se abrazan y se dan otra vez la gominola. Pero ¿sabe lo que me ha dicho Dios? Que se ha perdido la inocencia en las iglesias. Se ha perdido la inocencia. Nos hacemos una cosa y la guardamos y ha entrado la malicia. Le va a reprenda a los demonios. El demonio ha venido a robarnos la inocencia. Mira lo que te ha hecho, mira lo que te ha hecho. Pero si es un gominola. Pues te ha dado una pata como tú se la has rellado a él. Luego echaré un brazo por encima. No le guardes nada. Y dice David que lloró porque sus hijos estaban muertos. O sea, se lo habían robado, perdón. Te voy a decir una cosa. Cuando la sensibilidad y la inocencia se pierden ¡Ah, hay que empezar a llorar! Porque una iglesia que haya perdido la inocencia no se puede aguantar. Los predicadores se chocan contra los predicadores. Las colistas no se pueden ver. No canto y cuando me vaya a cantar no te ayudo porque yo te como a gozo que tú porque no tengo el micro para que te ahogues. Cuando sale un predicador de una familia se dice la familia es Amén. Cuando sale otro predicador uno dice Amén porque se roba la inocencia se tiene en tirante. Cuando viene otro no le pones la cara seria pero cuando viene uno que a ti te agrada entonces aplaudes y dice Amén porque te han robado la inocencia que Jehová reprenda a todos los demonios esta noche. Y ¿saben lo que dice la Biblia? Que empezó a llorar y a llorar. Te digo una cosa las lágrimas convencen a Dios. Amén. Una lágrima convenció a Dios. La Biblia dice que Agar tiró a Ismael pero Ismael lloró. El niño lloró y Dios no oyó. Y le dice Agar levanta al niño que ha oído su llanto no el tuyo carnal que eres una carnal que tiras la inocencia porque no la aguantas no la soportas tienes mucho punto mucha tecla y tiras la inocencia y la inocencia llora y cuando lloro Dios lo escuchó porque hay personas hermanos que son tan sumamente poco espirituales por no decir otra cosa que tiran la inocencia por la tecla por el tesón porque te digo una cosa te digo una cosa ¿sí o no? Soy gitano por los cuatro costados ¿sí o no? ¿en qué coste? Y no estoy en contra de los pagayos ni mucho menos ni soy racista ni nada de eso pero soy gitano por los cuatro costados pero que es hora que en la iglesia no empere el gitanismo sino la espiritualidad Alabado sea el nombre del señor Oye que soy gitano ya lo sabemos que el gitano el tío ya lo sabemos que tiene la cara negra que lo sé y el color de la aceituna que lo sé pero el cristianismo es perdón Es que me ha hecho oye hasta tiene un límite que no hay límite que el perdón acaba con el gitanismo y el tesón Hay que perdonar Hay que amar Misericordia 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 aplauden a Dios aplauden a Dios por favor y un llamado y un llamado sigo en esa música No sé lo que tú te traje para recuperar esta noche pero el Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia